Y obviamente contar con el apoyo de mis seres más cercanos, mi esposo, mi familia. Para una persona que ni le importaba ni me quería, al contrario, ¿no? Pero no puede con el abusador. Mari Boquitas, ¿cómo estás? Un placer conocerte y poder conversar contigo. Qué hermosa, Clary, muchas gracias, mucho gusto. Igualmente. A ver, creo que esta es una de las conversaciones más interesantes que podré tener. Dentro del mundo del entretenimiento, porque son muchas cosas. Pero sobre todo creo que te puedo agradecer el hecho de que hables, de que cuentes tu experiencia, de que te abras, incluso a pesar de ser juzgada por algunos, aplaudida por otras. Y también lo mucho que también esto puede ayudar a esclarecer muchas dudas. ¿Cómo estás? ¿Cómo has vivido después de que, pues, vivieras este gran éxito con Boca Cerrada? Ay, mi amor, gracias. Pues, pues, antes que nada, gracias por tus palabras, hermosa. Estoy muy agradecida porque, porque ya sabes, uno empieza proyectos con muchas ilusiones, con muchos sueños y, pues, obviamente, con la intención de que a la gente le guste y que te apoye. Principalmente con este proyecto que se trataba de contar mi historia, pues, sí, con ilusión, pero también a veces con un poquito de temor porque, porque fueron muchas las versiones que salieron durante muchos, muchísimos años. Sin embargo, estoy viviendo como en, como en un sueño tan bonito, tan bonito porque, porque no fue fácil, honestamente, contar mi historia. No, no ha sido nada sencillo. Ha sido un viaje de, por un recorrido muy tortuoso porque sí tenía esa información, obviamente, en mi cabeza, en mi corazón. Y, 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 y dicen que recordar es volver a vivir. Hubo momentos en los que me tuve que levantar de, de, del estudio de grabación y, 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 y suspender la, lo, lo que estaba haciendo la narración porque, porque acordarme de varias cosas es, y ahora que soy una mujer diferente, pues, era así como, ¿cómo pude? ¿Cómo permití esto? ¿Cómo, cómo, 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 me, me, me autodestruí? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo permití todo este daño en mi cuerpo? Pero, gracias a Dios, ahora que, que veo estas, estas cifras, que veo estos mensajes de la gente, que siento esa empatía, estoy muy agradecida y, y le digo a Dios, gracias, porque este sufrimiento valió la pena. Yo ya no me pude ayudar, yo ya viví lo que tenía que vivir, está bien. Lo agradezco, sí, sí, gracias a eso soy quien soy hoy, muy bien. Pero puedo ayudar a, 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 a varias, a varias personas, bueno, a muchas, ¿no?, a las que se permitan ayudar. Y lo veo a través de los mensajitos, mi amor. Entonces, lo único que te puedo decir es que ha sido doloroso, pero, pero es fantástico. Una de las cosas que yo siento que es como, como muy importante dentro de este proyecto, es una de las declaraciones que dabas al decir, como que estás aquí para, para volver a enfrentar los hechos y, pues, enfrentar lo que venga. Porque, obviamente, al sentarte a hablar de nuevo de tu historia, como tú bien dices, es como, como desmaquillarte. Cuando te vas desmaquillando y vas, que va quedando tu rostro tal cual frente al espejo, ver todo, o sea, ahorita, como bien dices, te sientes mejor, estás más recuperada, pero después volverte a sentar al espejo para volver a ver ese rostro en esa época no ha de ser un ejercicio tan sencillo. No. Ahora que te escuchas, que te has podido escuchar a ti misma en una época diferente, en un proceso distinto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es el manejo de la reconciliación, de aceptar que alguien se aprovechó de ti, de perdonarte en el sentido de hasta dónde pudiste permitir, hasta dónde pudiste llegar? ¿Cómo, cómo vas con ese proceso? Pues, mira, el perdón a mí misma es el perdón que más me costó trabajo otorgar. Porque hubo un tiempo en el que verme al espejo me dolía muchísimo, ¿no? No me reconocía, ¿no? Y eso, de alguna manera, pues, creo que es súper positivo porque, porque repeles lo que ya no quieres ser. Porque repeles a esa persona que te hace daño, que fui yo misma, ¿no? Yo, yo, yo... A la persona que más le hice daño fue a mí y obviamente a mi familia, ¿no? Entonces, ha sido, te digo, un proceso complicado, pero yo, cuando yo reconocí que yo a través de En Boca Cerrada necesitaba aceptar mis errores y mi responsabilidad y ser lo valiente que tenía que ser para lograrlo, ahí fue donde dije, creo que voy bien en el sentido de que si yo asumo mi responsabilidad y mis errores, este... Entonces, te digo, ha sido un... Ha sido tremendo. Tremendo porque... Porque yo no aceptaba. Yo no aceptaba y cuando a mí me decían Mar y Boquitas sentía una cosa terrible en el corazón y decía, yo no soy Mar y Boquitas, pero, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicar? Mucha gente decía, ay, ahora ya no quiere que le digan Mar y Boquitas. No es que no quieran que me digan Mar y Boquitas, es que yo no era Mar y Boquitas. Entonces, hasta eso, fíjate, yo necesitaba hablar con la gente y decirle, ¿por qué no me gusta? Porque yo no soy. ¿Y por qué? Porque Sergio Andrade me puso el nombre de una manera despectiva, de una manera sin importancia, de una manera que me hiciera daño. ¿Me explico? Entonces, había mucho que contar, había mucho que perdonar a esa, a Mar y Boquitas, porque Mar y Boquitas fue la representación del daño a mí misma. En En Boca Cerrada ha sido fantástico este recorrido a través de Machi, ¿no? Que Machi es mi niñez, mi inocencia, mi amor más bonito, ¿no? Y esos sueños tan grandes y el enamorarme por primera vez y que en realidad Machi somos todos nosotros en nuestra juventud. Claro. Cuando empezamos una vida queriendo ser feliz y estar bien. Sí. Me disculpo, me disculpo por haber utilizado el nombre, creo que a veces es la costumbre. No, no, mi amor, no, no, no. Pero no lo dije por eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no. No lo dije por eso, sino porque me preguntaste de esa época. No, pero yo entiendo y al final también creo que en el ejercicio de escuchar al otro también nos permitimos entender y al entender creo que tanto es válido disculparse aún cuando no ha sido la intención ofender al otro. María, ¿cómo se trabaja el proceso de... Porque, a ver, cuando uno conversa con un terapeuta, por ejemplo, o con un psicólogo, todo esto, uno como que entra en conciencia de que aquí vengo a hablar con alguien que me va a ayudar a digerir todo esto, ¿verdad? Pero cuando te sientas frente a un micrófono para un podcast, ¿cómo te preparas para esto? Porque, a ver, con el terapeuta o con el psicólogo o con el psiquiatra, uno entiende que por esa relación no hay tanta posibilidad de ser juzgada. Es como una situación protegida. Pero cuando es un podcast en donde te van a escuchar personas que te apoyan, también te van a escuchar personas que están allí pendientes de cualquier cosa que puedas decir y que uno diga, ah, aquí está mintiendo, ah, esto no. Entonces, ¿cómo te preparas para ese proceso en donde no tienes nada que te proteja? Fueron años. Fueron años, pero creo que la preparación más importante fue ese amor propio. Ese amor propio y obviamente contar con el apoyo de mis seres más cercanos, mi esposo, mi familia y aceptarme como soy. durante muchos años luché por ese ser perfecta para una persona que ni le importaba ni me quería, al contrario, ¿no? Entonces, dejé a un lado el querer ser perfecta y el aceptarme como soy. Y como te dije hace rato, aceptar que si gracias a todo eso que viví, soy hoy la gran mujer que soy, perfecto, no pasa nada. Entonces, el aceptarme ha sido un punto muy importante porque yo creo que la aceptación de uno mismo es el gran paso que tiene el ser humano que da. Porque cuando tú te aceptas con tus errores, con tus defectos, con todo, es cuando puedes hacer la diferencia en tu vida, no con los demás, porque el caviar es carísimo y a mí no me gusta, así de sencillo, ¿no? Y no tiene nada de malo, pero a mí no me gusta, está bien. Entonces, aquí es donde viene esto de en gusto se rompen géneros, punto, no tiene que gustarme lo que a la demás gente le guste. Sin embargo, si el trabajo creo que parte de uno mismo, ¿no? Y entonces ya ahí es donde va uno poniendo su granito de arena. Si yo digo, ok, a mí no me gusta lo que hacían Marimoquitas en este sentido y ahora Raquenel no me gusta lo que hace, entonces yo cambiando yo lo que no me gusta de mí, ya entonces hago las cosas mejor, ¿me explico? Pero no me puedo clavar tampoco por lo que a la gente no le pueda gustar, al contrario, es imposible, pero fíjate bien lo que te quiero decir, sí, definitivamente pensé, si la gente me odió por lo que se dijo, sin conocerme, obviamente, hoy, conociéndome, si sigo, si sigo sin gustarle, está, está perfecto, pero ya tuve mi oportunidad de decir quién soy, claro, y de contar mi historia y de decir esto sí y esto no, y es válido porque al final todos están tratando de hablar y contar su versión, su, cómo vivieron todo este proceso, su historia, a ver, María Raquenel, la segunda temporada tiene diez episodios, son diez episodios que obviamente a todos nos tienen en asco porque queremos saber cómo va a continuar la conversación, pero qué va a pasar después de estos diez episodios, hasta, hasta dónde estás tú dispuesta a seguir hablando de este tema? Bueno, estamos trabajando precisamente en eso, sí me gustaría seguir contando mi historia, porque hablando de una posible tercera temporada sería fantástico porque es justo cuando a mí me liberan y cuando empieza esta sanación, ya libre, ya fuera, ya cómo me va con las cosas personales, con la familia, con el trabajo, para mí sería muy importante poder hacer una tercera temporada, todavía no la tenemos, así que bueno, ojalá, ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo, la vida no ha terminado. Claro, sí, porque creo que también es interesante saber cómo viviste el verte, el obtener la libertad que en algún momento tanto se ansiaba, pero que al mismo tiempo trae tantas repercusiones, tantos señalamientos, como comparar a dónde estabas, o sea, irónicamente uno podría ponerse a pensar a dónde estaba mejor, si lejos de todo esto o ahora enfrentar a todo lo que te podía llegar a tocar cargar en la espalda. Y sobre todo que no es, ay, si ya fue inocente, ya salga, se vayas a su casa y disfrute de su vida y como ya colorín colorado el cuento no se acabó. Exacto. Realmente vivieron felices para siempre, ya es el que fue después, ¿no? Exacto. Y a ver, María Raquenel, en este sentido, es muy complicado adentrarse a estos temas en donde se señalan a víctimas y culpables, porque a veces a las víctimas no se les quiere creer y a las víctimas, debido a veces, esta es como la justificación que muchos dan, debido al tiempo en el que fueron víctimas, mucha gente considera que hay un momento en el que ya no lo eres y que ya eres partícipe del lado negativo, que ya tú no eres víctima, sino que te conviertes en victimario. Entonces, cuando te topas con la narrativa que se maneja, que muchas personas manejan de ti, incluso de Gloria, al día de hoy, de Gloria Trevi, ¿cómo haces para no gritar, para no estallar, para terminarles diciendo que al final del día, porque esto es lo que yo puedo tratar de entender, hay momentos en los que las víctimas pierden su voz y pierden su voluntad y ya no les queda nada más que dejarse, o sea, es muy difícil tratar de explicarlo, pero imagínate darse cuenta que estás en ese rollo, entonces, ¿cómo ha sido para ti eso? Terrible, terrible, nos acompañó en uno de los episodios de En Boca Cerrada un psicólogo, el doctor Israel, y dio un ejemplo tremendo que a mí me dejó boquiabierta, honestamente, pero que es el mejor ejemplo que puedes tener respecto a esto que sucede. Tienes un perrito, ¿ok? y lo quieres como amo que te sientes del perrito, ¿no? Lo quieres amaestrar, lo quieres hacer a tu modo y entonces el perrito lo estás tratando de manipular a tu favor y lo primero que hace el perrito pues es tratar de defenderse, ¿no? Tratar de defenderse sacando las uñas, pero no puede con el abusador. Segunda, segundo intento, el perrito te quiere seguir tratar de defenderse una vez más, pero ya el abusador pues ya lo golpea y no le da de comer y esto y lo otro. Y el tercer intento pues ya el perrito no le queda más remedio que abrirse de piernitas y permitir porque no puede defenderse, no hay cómo defenderse, pasa exactamente lo mismo. Legalmente en algunos lugares es imposible que tú digas que una víctima es victimaria. La víctima es víctima y es víctima siempre porque es el origen, ¿ok? Yo en En Boca Cerrada claro que asumo mis responsabilidades, claro que te digo estos son los errores que yo cometí, pero la única persona responsable de todo este daño y de todo este sufrimiento, de todas las víctimas es una y se llama Cerca Andrade, es lo único que yo te puedo decir. No puedes juzgar a una víctima, a una persona que fue víctima primero porque todo lo que, lo demás que hace esta víctima es para sobrevivir. Es pura, pura sobrevivencia, ajá, sí, para sobrevivir no hay forma. Es pura sobrevivencia, no hay forma mi amor, discúlpame, no hay forma, o sea, yo no cometí delitos, cometí errores y fui responsable de muchas cosas, sí, pero no cometí delitos y está comprobado a nivel legal. Entonces, yo entiendo que hay mucha gente que sí no cree, yo lo entiendo porque además, desafortunadamente, este caso fue demasiado manipulado, hubo muchísimas, bueno, con decirte que hubo versiones de gente que nunca estuvo ahí dentro, que nunca había en mi vida porque fue, pues, hay que reconocerlo, fue un caso muy bien vendido, la verdad, que beneficiaba a muchas, que benefició a muchas personas y a muchas empresas y muchos ganaban y otros ganaban y otros también, desde fama hasta dinero, ¿no? Y hubo gente que hizo escarnio del dolor. Claro. Y en este dolor estaba yo ahí metida, ¿no? Es muy complicado que una mente que desde muy joven, como la mía, empezó a ser manipulada y que además tenía el concepto de culpabilidad completamente erróneo, porque Sergio Andrade me decía, como sentí culpable de todo por esa imperfección que yo traía hacia una perfección que él exigía de mi par, ¿no? Es muy difícil que una mente que está completamente manipulada y que tiene conceptos completamente distorsionados pueda salir adelante en dos días. Por eso te decía hace rato que sería padrísimo poder tener la oportunidad de una tercera temporada porque no es ¡Ah, ya salí libre! ¡Ya! ¡Ya todo va a estar perfecto! No, hombre, las cosas se pusieron hasta peor, como que la gente no entendió que salí, que fui declarada inocente y punto, me explico. Pero está bien, está bien, me tomé mi tiempo para sanarme, me tomé mi tiempo para perdonarme y perdonarme, me tomé mi tiempo para todo y agradezco muchísimo y tan sé que la gente sabe que he sido honesta que ahí están algunas personas pidiendo disculpas por haber hablado mal de mí, por haber pensado mal de mí y otras personas abriendo su corazón y escribiéndome mensajes tan hermosos y diciendo ¿Sabes qué? A mí me está pasando algo igual, yo quiero abrir la boca también y quiero pedir ayuda y quiero no dejarlo. Entonces, ya es cuando aprendes y entiendes que el paso del tiempo ha sido fantástico, ha jugado a mi favor y ahorita lo único que puedo decirte es que tengo mucho amor por dar y mucho agradecimiento que decir. Creo que al final del día una de las cosas, hay que rescatar lo positivo siempre y en el caso de tu podcast o en el caso, por ejemplo, de la serie que ahorita vemos de Gloria Trevi, es más allá de lo que se pueda decir está el alcance positivo que motiva a otros a hablar y romper el silencio y reconocerse víctimas en todo lo que ustedes están contando y plasmando y que esto incluso puede llegar a ayudar a otras personas a alzar la voz y a no dejar la boca cerrada. Así es. Así es, mi amor. Los depredadores desafortunadamente ahí están todavía. Muchas gracias. Y yo sé que es complicado escuchar y entender a una víctima pero es importante sin querer revictimizar porque no me gusta revictimizar pero hay que aceptar que así fue. Paquenel, yo te quiero agradecer mucho este espacio, conversar, escucharte, conocerte aunque sea a través de esta conversación muchísimo más a través del podcast obviamente. Gracias por abrirte porque al final independientemente de la opinión que pueda entender cualquier persona al escuchar o revivir los hechos que tú comentas en tu podcast creo que es de mucho valor volver a sentarse para volver a vivir esto y volver a estar expuesta. O sea, no todos aceptan volver a vivir su historia de ninguna manera y al final si con esto estás ayudando a mucha gente pues qué bien, es una bendición también, muchas gracias. Gracias a ti mi amor, gracias a ti y a toda la gente que nos escucha y que hace de este podcast un podcast histórico que hemos triplificado las cifras de los que nos escuchan ahora con la segunda temporada muy agradecida sigan escuchando en boca cerrada porque no termina siempre puedes volver a empezar. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.